Ahora sí, volvemos a Noticiero 9 Federal Medianoche, volvemos a tomar contacto con Alberto Meina Méndez. Alberto, justo cuando perdimos tu audio, estábamos empezando a hablar de cómo conocer a los clientes en estos tiempos donde es tan necesario hacerlo. Sí, decía que la tarea compleja de este tiempo es ver cómo haces para conectarte con los clientes y saber por qué te compran. ¿Cuál es la razón por la cual un cliente decide entrar a un negocio, entrar a una página en internet o contactarse a través de las redes sociales y te compra? Mucha gente se quiere quedar con la intuición de decir, bueno, vendo porque soy más brato, porque tengo mejor producto, porque tengo mejor servicio. Pero en realidad, en el fondo, no conoce muy en profundidad las verdaderas razones que vinculan a ese cliente con su negocio. Y la tarea justamente está en empezar a generar una relación de mayor confianza, de mayor cercanía, de mayor conocimiento, que explique por qué ese cliente se vincula con nosotros. ¿Por qué es tan importante esto oído? Porque probablemente si encontráramos alguna matriz, alguna explicación más razonable, más científica, respecto de por qué nos compran, podríamos desarrollar muchas mejores estrategias para llegar a nuevos clientes. Y de allí proviene probablemente la más atareada labor que tienen por delante los comerciantes, los emprendedores, es buscar ese mecanismo de acercamiento, de vinculación, de diálogo, que le permita ir conociendo por qué un cliente se vincula con este negocio y por qué se mantiene en el tiempo, por qué no cambia, por qué insiste en estar cerca de este negocio. También en vincularse con aquellos otros que se fueron, que por alguna razón, sin decir nada, un día desaparecieron del negocio y dejaron de comprar. Si uno tiene una tarea consistente, permanente, perseverante en esta dirección, tiene posibilidad de obtener mucha información. Y esa información, hoy en día, permite tomar decisiones comerciales más atinadas y por lo menos un poco más cercanas a la realidad. Hay que dejar de lado en tiempos como los actuales el oficio, el talento vinculado a la tradición del instinto, que probablemente a muchos comerciantes los trajo hasta aquí. Pero claramente el mundo competitivo te obliga a estar un paso más adelante. Y ese paso más adelante empieza cuando empezás a conocer mejor a tu cliente. Yo lo voy a tomar desde las empresas telefónicas, como ejemplo, que ellos hacen encuestas, pero más que para conocer a su cliente, sino más bien para ver la calidad de su servicio. Y mucho al cliente no le importa. Pero por otro lado, hace no mucho tiempo atrás, en un kiosco conocido aquí de Resistencia, me pidieron mi número de teléfono para enviarme una encuesta y de hecho lo han hecho. Y en esa encuesta justamente había ítems donde se refería a mis gustos personales. Y creo que por ahí va la cosa, una cuestión, una cosa es molestar al cliente por parte de ver cómo atendés y la otra es hacerlo para conocerlo. Sí, y en esto que vos estás planteando, que me parece muy interesante la anécdota, porque tiene que ver con tratar de explicar la operación, de tener una explicación a la relación que existe entre ese cliente y ese negocio. Esa búsqueda es una búsqueda que hay que profundizarla, porque, insisto en esta idea, ¿no? Mucha gente prefiere suponer, imaginar y creer que la gente le compra por tal o cual motivo. Y, sin embargo, probablemente las razones más profundas estén en otro lugar. A veces los clientes compran en nuestro negocio porque les queda de paso. A veces lo compran porque se sienten más seguros o porque se sienten mejor atendidos. Y si no indagás un poco en esta cuestión, te quedás con algunas hipótesis que probablemente no se ajusten a la realidad. Una vez que conoces las verdaderas razones por las cuales este cliente se vincula con el negocio, probablemente empieces a construir muchos más elementos que te permitan sostener esa fortaleza y también trabajar algunas otras que a veces creemos que están resueltas y no están a la mano. Por eso es tan importante analizar en el día a día, hoy, a nuestros clientes. Conocerlos, tener sus datos, permitirnos vincularnos con ellos, indagar un poquito más acerca de qué es lo que hace y determina de que ellos nos elijan. Y eventualmente, insisto en esta teoría, muchos negocios en este tiempo empiezan a preguntarse qué pasó con Guido, que no viene más a comprar. ¿Por qué Guido compraba tan seguido y ahora desapareció? Porque, claro, cuando los clientes dejan de comprar, habitualmente no avisan y se van simplemente en la búsqueda de una nueva oportunidad. Y, por supuesto, el negocio que perdió el cliente pocas veces sabe qué es lo que sucedió. Y es muy interesante conocer esas experiencias negativas para poder construir una estrategia adecuada y que no se repitan las derrotas. Así que estamos en el tiempo, Guido, de la vinculación con el cliente, de conocerlo en profundidad, de dejar de suponer e imaginar y empezar a trabajar más científicamente con la información que tenemos a la mano. Porque a esta altura del partido, un negocio que se precie de tal, tiene que tener herramientas para conocer mejor a su cliente. Bueno, supongo que se debe estar preguntando porque ya no voy a comprar más, ¿no? Porque cambié de kiosco. Y lo cambié porque, de casualidad, encontré uno quizás un poco más cerca de casa, pero con el que, aparte de comprarle, me quedo hablando de fútbol, de volei, de básquet, de deportes. Y me sentí mucho más cómodo ahí. Fijate qué interesante la anécdota, Guido, porque a veces los negocios se preocupan por tener un buen precio, por tener un buen servicio, por tener una buena marquesina o una variedad de productos. Y los clientes tienen motivos tan diversos para tomar decisiones como esta que contaste, ¿no? Que te sentís cómodo con la persona que te atiende, porque puede entrar una relación más personal. Y a veces este tipo de elementos son minimizados por el mundo comercial. Y en vez de prestarle atención a aspectos como este, que podrían ser vivencias interesantes para los clientes, dejan de lado esto y se siguen concentrando en cuestiones que imaginan son más relevantes para el cliente, pero que, claro, cuando lo analizás más seriamente, este tipo de anécdotas que vos contás saltan a la vista y explican otra forma de relacionarse. De hecho, pecando con la autorreferencia para que se entienda, en el kiosco que mencioné, en la opción 1, la primera vez que me pidió la encuesta, lo que yo voy a comprar me salía a un precio y en el kiosco donde encontré comodidad, lo mismo, me sale un poquito más caro, pero sigo eligiendo ese lugar porque me siento más cómodo, aparte de quizás una media cuadra de diferencia. Ahora, esto es una práctica que sí se daba mucho antes, sobre todo en los barrios, ¿no? Donde el kiosquero del barrio conocía a cada uno de sus vecinos, sabía sus problemas. El hecho del cuadernito del mes hacía que creaba ese vínculo con el cliente y permitía al kiosquero conocer a toda la familia, a dónde trabajaba y cada cosa, y sabía qué le gustaba a cada uno de sus clientes. Sí, para aquellos que son memoriosos, recordarán esa anécdota que vos contás, y también se acordarán algunos, hablando de memoriosos, a ese mozo del bar al que va siempre, que sabe perfectamente qué vas a pedir y que conoce tu gusto al dedillo, ¿no? Sí. Y solamente con una mirada sabe que tiene que traer lo que habitualmente vos pedís. Ese nivel de conocimiento con el cliente es el que te permite tener una mayor contención de tus clientes y de alguna manera asegurarte permanencia en el tiempo. Pero para eso hay que tener, por supuesto, la oreja suficientemente abierta para poder escuchar a la gente y empezar a entender qué piensan los clientes cuando toman decisiones. La creencia de que el cliente siempre tiene la razón pudo haber perjudicado en esta vieja y sana costumbre que tenían los empresarios o los comerciantes de conocer a sus clientes. Bueno, esa es una vieja historia, un día la tenemos que conversar, ¿no? Sí. Es una de esas creencias que quedaron en el tiempo y se repiten casi como un lugar común, pero que en realidad tiene muchas aristas interesantes para analizar. Lo cierto es que probablemente en el pasado los negocios tenían una sensación de cercanía mayor con su clientela y por lo tanto conocían al dedillo, cómo razonaba su clientela corta, su clientela cercana. Hoy eso ya no pasa y se ha perdido, se ha despersonalizado un poco la cuestión y por eso es tan importante volver a la fuente. Las empresas más grandes del mundo están permanentemente analizando este tema, están muy alertas a lo que hacen los clientes, sobre todo, Guido, porque esta es una era en la que la gente cambia de comportamiento muy rápidamente y casi imperceptiblemente empiezan a girar los hábitos de consumo y empresas que habitualmente vendían muy bien, de pronto se quedan con mucho menos clientes y no tienen una explicación razonable de por qué está pasando eso. Ahí empieza esta persecución por intentar entender qué sucede. Lo cierto es que como no están cerca de sus clientes, finalmente se desconectan y esa conexión se traduce lamentablemente en una empresa que empieza a tener problemas. Te dejo la conclusión, Alberto, para terminar por lo menos tres ítems que puede llegar a tener el comerciante, el empresario, para recuperar esa relación de tú a tú con su cliente. La primera me parece la más importante, tomar conciencia, tomar nota de que el cliente efectivamente es el rey y no es solamente una frase hecha, sino que se trata de enfocar todos los esfuerzos del negocio en ese cliente. Lo segundo es que empecemos a tener un sistema, un sistema de alguna manera tecnológico o no, para generar ese vínculo con el cliente y empezar a tener un ida y vuelta y conocer qué razones lo movilizan para comprarnos y cuáles para dejar de comprarnos. Y lo tercero es empezar a utilizar esa información para producir estrategias que sean más efectivas y que nos garanticen la sustentabilidad del negocio. Eso que todo propietario sueña, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto. Como cada jueves, un placer hablar con vos y te espero el jueves que viene. Un abrazo y muy grande, Guido. Muy buenas noches. Allí pasaba Alberto Medina Méndez con una nueva columna. Si la quiere revivir en nuestras redes sociales en los próximos minutos ya estará disponible, sobre todo en nuestro canal de YouTube. Nosotros...